¡Hola, pamboleros! ¿Cómo están? Después de tanto tiempo sin vernos, ya me tienen de regreso. ¿Me extrañaron? Obviamente, pero por lo visto tú no nos extrañaste a nosotros. Como no soy Alejandro Nones... Claro que los extrañé muchísimo hoy. A los pamboleros sí, pero a mí no. A ti también. Tú eres el amor de mi vida, sobre cuatro. Ya no me ilusiones. Yo no te cambiaría ni por Alejandro Nones ni por nadie. Pero bueno, ya no los voy a abandonar tanto. Ya me tienen aquí de regreso. Y les cuento que se jugaron las semis de la Copa MX y estuvieron llenas de muchos goles y muchos penales. Así que vamos a ver el resumen. ¡Comenzamos! El gol de las semis es para Daniela Hood de Los Rayados, que la aprende sabroso desde fuera del área, haciendo un gran gol. En el tobillo derecho, reserva de estudios posteriores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Los Rayados de Monterrey! ¡Qué golazo del Jarochito! ¡Golazo de la Hood! ¡Este muchacho tiene un futuro enorme! El fail de las semis es para Mauro Boseli de la Fiera, que da un codazo y se hace expulsar, dejando un gran desventaja a su equipo. Con balón controlado en el rebote, la tiene el Chapo, me pareció una mano. Me pareció un jacarada. En el codo derecho. La tajada de las semis es para Juan Carrizo de Los Rayados, que vuela y está con disparo de tiro libre de los tusos. ¡Qué buen partido el que nos dieron los tusos y rayados! Jugaron muy fluidito y se armó una toma y daca de goles. Empataron y en los penales los rayados se llevan la victoria y la final será en su casa. El servicio buscando lógicamente a Funes Mori. ¡Qué buen cabezazo! ¡Qué buen cabezazo, Barreiro! Complicado para Carrizo. Viene el Chaco, viene el Chaco, viene el Chaco. ¡Le pegó el Chaco! ¡El Chaco, el Chaco, el Chaco, el Chaco! ¡Gol! 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 Aquí viene Leonelle, 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 Leonelle. ¡Lo tiró muy bien! Viene Tapias, 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 Tapias. ¡El disparo! ¡Gol! Madrigal, cerca de la pelota. Madrigal, 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 Madrigal. ¡Al poste! ¡La falló! ¡En el poste! Y viene Molina, y viene Molina, y viene Molina. Con penales, jara, 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 jara. Y viene Vázquez, Vázquez, Vázquez. ¡Gol! ¡No, güey! Guzmán, Guzmán, Guzmán. Guzmán, frena, pica, frena. ¡Gallardo, Gallardo, Gallardo, Gallardo! ¡Gol! A los cementeros les alcanzó con un gol para empatar a unos panzas verdes que jugaron con uno menos y todo se definió en los penales, donde los celestes no fallaron y se quedan con el triunfo. ¡Ya son finalistas! Y vamos por un subcampeonato más, Cruz Azul. ¡Suuu! ¡Eh! ¡Azul! ¡Sí se puede! ¡Subcampeonato! ¡Vamos, subs! ¡Atención, llega Navarro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiera! ¡Sorprende a la máquina! El valor lo vuelve a tener, Cruz Azul, disparo, balón desviado, ¡gol! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Calero, calero, 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 calero! ¡Gol! Elías, 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 ¡gol! Fernando Navarro, el disparo, ¡gol! Méndez, 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 ¡Walter González! ¡Walter González! ¡Alvarado, Alvarado, Alvarado! ¡Bien! Los penales, tres goles a dos, viene Cordejo, viene Cordejo, no, bueno, un cierre. Muy poco vuelo, muy poco vuelo, le da al centro otra vez. Aquí viene Tecillo, 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 el disparo, no, bueno, ¡gol! Este es el bueno, este es el que vale, este es el que vale, ¡gol! ¡Gol de la máquina, la final! ¡Gol! Y bueno, ya no los voy a abandonar tanto, prometo estar con ustedes más seguidos, es más, los voy hasta a consentir. Díganme qué les gustaría ver, un top de goles, un top de atajadas, un top de expulsiones, dejen sus comentarios, los quiero mucho y nos vemos la próxima. ¡Bye! ¡Fuera del área, haciendo un gran gol! ¡Y le hago como a tú, un gran gol! ¡Un gran gol! ¡Ay!